Bueno, hoy 30 de mayo se cumplen 60 días después del Domingo de Resurrección y en este día la Iglesia Católica celebra la veneración de la Eucaristía. Así que conozcamos un poco más sobre este Jueves de Corpus Christi. Vamos a ver. El Jueves de Corpus Christi es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. Se festeja 60 días después del Domingo de Resurrección de Cristo. Además del Jueves Santo y el Día de la Ascensión, es uno de los días más importantes para los católicos, pues recuerda la forma en que Jesús institucionalizó la misa en la Última Cena al convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Su origen se remonta al año 1208, cuando Juliana Cornillón, una mujer religiosa, propuso celebrar una fiesta en honor al Corpus Christi, palabra en latín que se traduce como Cuerpo de Cristo. Pero fue hasta 1264 que el Papa Urbano IV instituyó la festividad. A través de esta celebración, gran parte de los creyentes europeos proclaman y aumentan su fe ante Jesucristo. Aquí en México, los fieles se acostumbran a rendir culto al Santísimo Sacramento, desde una iglesia de alta jerarquía, donde se realiza una procesión por las principales calles del lugar para que los fieles admiren a sus santos y a la hostia. El Día de Corpus Christi también está dedicado a los manuales y a las mulitas. En el caso de los hombres llamados Manuel o Emanuel, es porque su nombre significa Dios con nosotros y se decidió que el jueves de Corpus sea la fiesta para que los fieles salgan a recibir a Dios y esté con ellos. Respecto a las mulitas, se cree que un hombre llamado Ignacio, que dudaba sobre su vocación como sacerdote, pidió en este día que Jesús le enviara una señal. Si aquí estuviera presente Dios, hasta las mulas se arrodillarían. Cuenta la leyenda que acto seguido, su mula se inclinó y él lo interpretó como una manifestación. Imagen.